En toda China se celebran diversas actividades para festejar la fiesta del Bote de Dragón, que este año cae el 10 de junio. Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi en el noroeste del país, traslada a los visitantes a la dinastía Tang con una serie de juegos y actividades en las que recitan poemas. En Weihai, una ciudad costera en la provincia oriental de Shantong, los visitantes pueden disfrutar de antiguas ferias de mercado. Y en Mongolia interior, en el norte de China, la ciudad de Erdos ha organizado costumbres folclóricas y competiciones deportivas. La ciudad de Haitong, en la provincia noroccidental de Qinghai, atrae a los visitantes con el picante tungzi, conocido como tamales chinos de arroz glutinoso. Otros viajeros disfrutan de las vacaciones en la naturaleza, conduciendo por la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China.